Ya recordamos, habíamos perdido el pensamiento acerca de lo que hablábamos hace un momento, pero pues esta va a ser otra presentación, lectura semanal Rastafari número 1. Pero como es titulada en el principio, hemos dicho que el principio empieza en el final. El principio es una medida, es un estándar, una regla. Y pues para poder estirarla o llenarla apropiadamente al ras, al tope, a la medida, a su perfección, es necesario primero superar el final, para entrar al principio. Y pues como hemos mencionado, el libro de revelaciones es lo que nos da la revelación de las cosas que son claras. Nos da la luz para entonces nacer a las cosas que empiezan a formarse. Y ahí es donde nos habíamos quedado. Queríamos mencionar que esto de que Jesús Cristo y como se le entregó toda autoridad sobre todas cosas. Y como Jesús Cristo es el creador de todas cosas. Una idea que tal vez algunos crean que no puede ser cierta, pero en esto estamos, la vamos a explicar. De hecho hace poco una muchacha nos dijo, nos comentó, oh pues Jesús Cristo no es el creador de todas cosas. Pero Él estaba ahí presente durante, mientras se creaban las cosas. Y rápidamente pausamos y le mencionamos cómo estábamos muy, cómo entendíamos su posición y por qué ella habría de tomarla. Nos expresamos con claridad que no hay culpa en pensar de tal forma porque entendemos con toda exactitud ¿Cómo es tan fácil llegar a esa conclusión? De hecho yo hubiera pensado lo mismo, cómo Él puede ser el creador de todas cosas que ya han sido creadas. Pero yo repito que el principio no puede ser sin el final. Ocupas la perfección, ocupas que la obra sea cumplida. Antes de poder decir que la obra fue creada. Ahora continuando, le mencionamos. Entendemos cómo puedes pensar esto, pero deja decirte que Jesús Cristo en realidad no solamente estuvo presente. Sin embargo, me voy a incluir. Yo también estuve presente porque esto no puede ser revelado, sino primero finalizado y perfeccionado. Es muy sencillo. O sea, en esto que es verdad no existe un límite de tiempo o espacio porque abarcamos lo que es eterno. Bueno, esta victoria, este triunfo es sin límite de tiempo, como lo hemos dicho. Y el espacio lo abarcamos en su estado completo, de principio a final. Pero el final, recordamos, es el principio. Ahora, le mencionamos a la muchacha con mucha gracia. Suponemos nosotros que Jesús Cristo no solamente estuvo presente, pero Él ha creado todas cosas. La reacción fue una cara de duda. Bueno, vamos a explicarlo. Le mencionamos. Uno puede tener los planos para construir un hogar, una casa. Y ciertamente, ya ha sido formada, ya ha sido, ya se ha establecido el pensamiento, la idea, la expresa imagen de lo que se va a llevar a cabo. O la voluntad se ha expresado a través de los planos. Pero esto no significa que la casa ha sido creada. En la casa, es creada el momento que el clavo final ha sido ensartado, o ha sido clavado, como a la cruz. Antes de esto, la casa no ha sido creada. Es como mencionarle a un amigo que vas a obtener un vehículo, y estás trabajando duro para tenerlo, y estás haciendo todo lo posible. De hecho, has dado un depósito, tal vez, un primer pago, y ya está tu nombre o lo que sea. Pero no ha sido creado, no ha sido manifestado la obra en la perfección, hasta que no puedas demostrar el carro en tu posición, en tu posesión, disculpen. Porque sería una mentira decir que ya lo has obtenido, y vamos a la casa del amigo, y no hay ningún automóvil, no hay ningún carro, del cual él nos platicaba. Ahora, esto es en perfecta relación con las escrituras. La palabra fue desde el principio, sin embargo, no había sido comprendida. Nadie la había cumplido, nadie la había expresado. Nadie la había primeramente entendido, mucho menos vivido. Nadie había respirado el aliento como hombre a la palabra. Es decir, un ser humano, con alma, movido en el Espíritu Santo, el Espíritu que es bueno, el Espíritu recto, firme y correcto. Nadie le había respirado el aliento real, le había soplado vida a lo que había sido planeado desde el principio. Así es de que la palabra desde el principio al final, pero más bien del final al principio, es verdad. Sin embargo, no había sido perfeccionada, cumplida, manifestada. No es hasta que le dio vida, Jesús Cristo, a la palabra, que las cosas se crearon. Tan raro como se escuche, pero no es raro, de hecho es lógica de la más elevada. Es un contrato, es un pacto. Este es otro ejemplo. Uno puede establecer un pacto, llegar a un de acuerdo con alguien más, firmarlo, poner tu firma ahí con tu propia mano. Yo voy a hacer esto. Y no significa nada. Porque si en el contrato requería que el lunes a las 7 de la tarde estuvieras tú presente en tal lugar, y tú no te presentaste, ese contrato no es sostenido por la fuerza, la potencia de la palabra, del individuo quien la prometió. Esto no significa nada, es vanidad. Son como hojas que el viento se lleva, que el viento sopló. No es sostenido por nada, es falsedad, es una mentira. Es aniquilado, es cancelado ese pacto. No pusiste de tu parte para perfeccionarlo. La palabra no fue sostenida en tu voluntad de darle sentido, de llenarla con contenido, expresando la palabra, manifestándola, la promesa, el pacto en espíritu y en verdad. Es lo mismo con las escrituras, hasta que no han sido, hasta que no fue manifestada en la carne. No, nada había sido creado de lo que había sido creado. Ahora no vamos a parar ahí. Jesús Cristo no es hasta que su majestad imperial no lo ha alzado, elevado, arriba de todas cosas. Porque incluso, ¿cómo podríamos decir nosotros que Jesús Cristo es, sin primero haberlo recibido en espíritu y en verdad? Muchos hablan de un Jesús esto, Jesús el otro, o bueno, Jesús el Cristo, pero con diferentes confusiones. Haciéndolo, él siendo incorruptible, convirtiéndolo a una imagen, representación, una reflexión de algo corrupto. No es hasta que su majestad imperial, Jalis el hace primero, él respira a la palabra, aliento real. Le da vida, sosteniendo la palabra con la potencia. Digo, sosteniendo todas cosas con la potencia de su palabra. Él siendo la primera fuerza de la Trinidad. Haciendo resucitar a Cristo Jesús en espíritu y en verdad, libre de pecado. Justo a nuestra salvación. Antes de su majestad imperial, esto no puede ser. Porque, aunque estuvimos allí. Hoy estamos aquí. Y no podemos confirmar algo hasta que no suceda. Es como, otro ejemplo sería, por ejemplo, veamos aquí. Pues tal vez no sea el mejor ejemplo, pero bueno, vamos a evitar los ejemplos. Supongo que no es el mejor. Pero pues uno debe de estar escrito en el libro de la vida. Es lo que intento decir. Y si estas cosas no son más que historias, para algunos, para nosotros llamados fieles y verdaderos, es verdad. Y las cosas son sostenidas en el pacto cumplido que recibimos y al que nosotros testificamos que he aquí. Es verdad, del principio al final. El final es el principio.